Andrés Guardado confirma las stands con la selección mexicana. Andrés Guardado ha sido uno de los nombres más sonados en las últimas semanas debido a que se ha especulado su retiro como profesional. Ahora el mediocampista mexicano tendrá su last dance con la selección mexicana de Javier Aguirre. Aquí te contamos los detalles. Desde antes del Mundial de Qatar 2022, el retiro de Guardado de la selección era un tema, debido a que diversos medios comentaban que tras finalizar su histórica carrera decidía dar un paso al costado. Un aliciente es que fueron 16 años de historia entre el Principito y el Cuadro Azteca, llegando a ser el último capitán del Combinado Nacional en una justa mundialista. Imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento. Gracias de corazón a todos los que me acompañaron y tuve la suerte de compartir momentos durante este sueño tan bonito. Todos mis compañeros, los diferentes cuerpos técnicos, toda la gente de staff que son parte importantísima del día a día, y por supuesto toda la fiel afición que me acompañó durante todos estos años, que ahora soy uno más de ustedes. Gracias. Escribió el Guardado acompañado de un video en Instagram. Andrés Guardado fue uno de los más destacados en la selección mexicana. Guardado ha sido un referente en el mediocampo de la selección mexicana, desempeñándose tanto como mediocampista central como por las bandas. Su habilidad técnica, visión de juego y capacidad para anotar goles lo han convertido en uno de los jugadores más destacados del equipo nacional. Cuenta con participación en cinco mundiales. Andrés ganó tres Copa Oro con Kakáf y obtuvo un tercer lugar en la Copa América 2007. En cuanto a estadísticas, el Principito tiene en su cuenta personal 181 partidos disputados para 12.818 minutos en el terreno de juego, con 28 goles y 31 asistencias en sus números. ¿Regresa al equipo de Javier Aguirre? Uno de los temas que se mencionan con la llegada de Javier Aguirre era un posible regreso de Andrés Guardado. Uno de los argumentos era que el combinado azteca necesitaba líderes en el vestidor y en la cancha, aunque uno de los temas que se comentaban era que el mediocampista iba a regresar solo para un partido de homenaje. Incondicionales, ¿cómo están? La verdad estoy muy feliz de verlos con nuestra querida selección y de poderme despedir de todos ustedes. Así que nos vemos en Puebla y Guadalajara, mencionó Andrés Guardado sobre su regreso a la selección mexicana para los amistosos ante Valencia y el cuadro de Estados Unidos. A pesar de ello, se menciona que se retirará para tomar un rol en los banquillos de la selección mexicana. Sí, sin pensarlo, estaré retirado seguro, si me llega la invitación no lo pensaría. Vivir un mundial desde otra responsabilidad, sin ser Javier Aguirre pero aportando detrás, también aprender, es súper enriquecedor. Sería una gran oportunidad. No quiero parecer presuntuoso, pero son objetivos los dos, sé lo que puedo lograr. Sé que dirigiré la selección y el Betis, dijo Guardado recientemente en conversación con la cadena TUDN. Por otro lado, Tuca Ferretti sobre el México vs. Valencia, mendigo partido molero. El técnico Ricardo Tuca Ferretti habló fuerte sobre el México vs. Valencia y dijo que es un mendigo partido molero. Nuevamente, ha salido el lado más polémico y crítico del entrenador. Ricardo Tuca Ferretti habló fuerte sobre el partido y dijo que es un mendigo partido molero. Además, que vaticinó que nadie irá al Estadio Cuauhtémoc en Puebla para ver este partido. Recordar que será el 12 de octubre cuando el tricolor se presente en este escenario para encarar un encuentro ante el antepenúltimo lugar de la Liga de España. En la fecha FIFA de octubre, el tricolor se ha visto obligado a disputar un partido ante un club debido a que la mayoría de las elecciones tenían compromisos oficiales. La mayoría de los países disputan eliminatorias o Nations League, lo que obligó a la Federación Mexicana de Fútbol a buscar una nueva alternativa para completar un enfrentamiento. Ante esta situación, el estratega Ricardo Ferretti dio su mordaz punto de vista respecto al juego ante Valencia, misma donde indicó Tuca que muy poca gente será presente en el Estadio Cuauhtémoc el próximo 12 de octubre. Esto debido al rival de poco nivel al que se enfrentarán. Te voy a decir una cosa, en Puebla no va a ir nadie al mendigo partido molero que están presentando. Un equipo de España que la verdad da vergüenza a su trayectoria de este equipo no es para que esté arrastrando lo que hoy arrastran y vienen a llegar un día antes y a jugar al otro día. ¿Qué esperas de esto? Último lugar de la tabla española. Reveló en SPN. Tuca Ferretti siempre se ha mostrado crítico con la selección mexicana. Tuca fue contundente. Es así que Ricardo Tuca Ferretti habló fuerte sobre el México vs Valencia y dijo que es un mendigo partido molero. Como siempre, desde que se ha presentado como analista en la cadena SPN, ha sido realmente crítico con el fútbol mexicano y el tricolor, un equipo al que ya pudo dirigir en algún momento. Por otro lado, Ferretti habló de la imposición de jugadores por parte de la Federación Mexicana en la selección mexicana. Una situación que ha generado gran polémica alrededor de lo que implica dentro del cuadro tricolor. Aseguró que a Javier Aguirre le imponen futbolistas. No me gusta, ¿dónde está el cambio generacional? Traigo a Ochoa, esta es una decisión de la directiva independiente del entrenador. Dijo Tuca Ferretti al respecto de esta nueva convocatoria por parte del tricolor. Era con el Jimmy y es con el que sea y es ahorita con Aguirre pensando en el Mundial 2030. Por eso trae a Rafa Márquez para que él aprenda en este momento las cosas que tiene que aprender de Javier Aguirre para llegar al 2030. Expresó el mismo entrenador al respecto. Te apuesto a lo que tú quieras. Aparte, dime una cosa, ¿dónde está el portero de la Copa América? ¿Dónde está? Tengo que traer a un tipo que nada más publicidad le va a dar. Sentenció el mismo Tuca. Fran Villalba destaca competitividad de Santos Laguna ante Toluca. El español destacó la victoria obtenida por los guerreros. El mediocampista español Fran Villalba marcó su primer gol en el fútbol mexicano durante la victoria de Santos Laguna por 2-0 ante Toluca en la jornada 9 del torneo de apertura 2024. Villalba se hizo presente en el marcador al minuto 45. Cuando tras un centro de Ramiro Sordo que no pudo rematar el choco losano, se barrió para empujar el balón al fondo de las redes, dándole a los guerreros una ventaja crucial antes del descanso. Al término del encuentro, Villalba compartió su felicidad por el tanto y destacó la importancia de la victoria para el equipo. La verdad estoy muy contento, muy feliz por haber ayudado al equipo en esta victoria. El equipo se lo merecía porque hemos estado trabajando muy bien dentro de todas las semanas y creo que ya nos merecíamos una alegría así. Así que muy contento por todo, declaró el jugador español. Fran Villalba también elogió el esfuerzo colectivo de Santos Laguna, destacando la fortaleza del rival y cómo el equipo lagunero supo mantener el control del partido. Toluca es un gran equipo, pero yo creo que nosotros hemos creído en lo nuestro, en hacer las cosas que hemos trabajado durante la semana, en insistir, en confiar y nos ha dado el resultado. Hemos sabido competir durante todo el partido, con el 1-0 y con el 2-0 hemos sabido aguantar los acercamientos de ellos. Son un gran equipo y con buenos jugadores. Sobre su primer gol en México, el español reconoció que fue un momento clave en su adaptación al fútbol mexicano y le brindó la confianza necesaria para seguir aportando al equipo. El gol me da confianza, me deja seguir en esa línea de trabajar y ayudar al equipo, afirmó con entusiasmo. Por último, el mediocampista envió un mensaje de agradecimiento a la afición Santista, reconociendo el apoyo incondicional que han mostrado a pesar de la complicada situación que atraviesa el equipo. Darles las gracias a la gente que ha venido, porque en la situación que estamos es complicado, pero decirles que vamos a seguir trabajando, que lo vamos a sacar hacia adelante y que muchas gracias por el apoyo, concluyó Villalba. Con esta victoria, Santos Laguna suma tres puntos importantes en su lucha por salir de los últimos lugares de la tabla. Su próximo reto será este sábado cuando visiten el Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras a las 21 horas. Por otro lado, Santos Laguna con triple presencia en el once ideal de la Liga MX. La victoria de los guerreros sobre Toluca no pasó desapercibida a nivel nacional y tres elementos fueron destacados en lo mejor de la fecha 9. Tres Santistas brillaron en la jornada 9 del torneo Apertura 2024, lo que les valió ser incluidos en el once ideal de la Liga MX, luego de la importante victoria 2-0 sobre Toluca en el Estadio Territorio Santos Modelo. La Liga MX dio a conocer a los mejores once futbolistas de la semana a través de sus redes sociales, destacando el aporte de los Santistas tanto en defensa como en ataque y reconociendo la estrategia efectiva del técnico Ignacio Ambriz. Uno de los futbolistas más destacados fue Aldo López, quien cumplió un rol fundamental en el triunfo de los guerreros. Como lateral derecho, López se proyecta al ataque con peligro y genera una de las jugadas más importantes del partido. A los 60 minutos desbordó por su banda con gran determinación y precisión para enviar un trazo largo perfecto que termina en los pies de Manuel Echeverría, quien anotó el segundo gol del encuentro. La asistencia de Aldo fue clave para sellar la victoria y asegurar tres puntos vitales para Santos. El segundo jugador saltista en ser incluido en el once ideal fue el propio Manuel Echeverría. El lateral izquierdo consiguió destacar por su habilidad para sumarse al ataque. Echeverría aprovechó la asistencia de López y con gran tranquilidad definió frente al arco para marcar el 2-0 que consolidó la victoria. Su gol no solo reflejó su capacidad ofensiva, sino también su buen posicionamiento. Además de los jugadores, el técnico Ignacio Ambriz también fue reconocido por la Liga MX como uno de los mejores de la jornada. Ambriz logró su segunda victoria en el torneo, destacando por su planteamiento táctico y por la forma en que supo neutralizar a un equipo como Toluca que venía en buena forma. Bajo su dirección, Santos Laguna mostró sonidez defensiva y efectividad en el ataque, lo que le permitió sacar un resultado importante en casa. El resto del once ideal de la jornada lo completan futbolistas de varios equipos de la Liga MX. En la portería, Kevin Mier de Cruz Azul fue destacado por sus grandes atajadas. En defensa, Franco Russo, Diego Reyes y Robert Lerga se unieron a López y Echeverría. En el mediocampo, Carlos Rodríguez e Ignacio Rivero de Cruz Azul junto a Nelson de Osa de Pachuca y Federico Lertores de Querétaro completaron la línea media, mientras que en el ataque, Yunder Cádiz de León fue reconocido por su desempeño goleador. Los guerreros buscarán aprovechar este impulso para continuar escalando posiciones en la tabla general y mejorar su rendimiento tras un arranque de torneo complicado.